Hola que tal, muy buenos días a toda la audiencia que nos sigue a través de nuestra página estamos acá precisamente ubicado en taller de mecánica automotriz 2 Carlos en esta ruta que conduce hacia Retauleu precisamente acá estamos en el puente Zamalá número 3 en la entrada a la notificación Las Marías acá está ubicado el taller de mecánica automotriz 2 Carlos donde le brindan un servicio muy especial, cambio de aceite, también repuestos nuevos y usados bajo pedido ya les vamos a dar el número de teléfono y todos los servicios acá también que ustedes pueden observar donde está ubicado el taller de mecánica automotriz 2 Carlos y todos los repuestos que ustedes pueden buscar acá, repuestos nuevos y usados para los que se conducen hacia Quetzaltenango también y viceversa los servicios que le prestan acá en taller de mecánica automotriz 2 Carlos fajas, filtros de gasolina, aceite, aire, pastillas, fricciones, candelas, cables, amortiguadores, bushings de muleta corrección de tren delantero, rótulas, puntas de cremallera, en fin todo lo que le ofrece el taller de mecánica automotriz 2 Carlos es un servicio bastante completo, bastante bueno con también un servicio muy especial que tiene acá precisamente está ubicado en el kilómetro 191.5 sobre lo que es esta ruta cerca del puente Zamalá número 3 entrada a lotificación Las Marías diagnóstico computarizado con escáner imagínese este servicio que únicamente taller de mecánica automotriz 2 Carlos le presta acá este servicio calificado y con experiencia definitivamente taller de mecánica automotriz 2 Carlos con un servicio calificado y con toda la experiencia para que usted amigo traiga su vehículo a este taller acá le van a atender con mucho gusto está el personal desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de 8 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a domingo usted puede venir acá a este taller es un taller bastante grande tiene un buen servicio es un servicio calificado y con mucha experiencia acá estamos precisamente para servirles como se lo merecen amigos pilotos conductores de vehículos y cualquier tipo de vehículo que circula por esta ruta si tiene algún desperfecto pues acá en este taller de mecánica automotriz 2 Carlos le hacemos la invitación para que venga para que traiga su vehículo cualquier efecto acá se lo van a checar para que salga pues ya con más confianza y para toda la gente que pues circula sobre esta ruta de Quetzaltenango a Retauleu o viceversa pues acá los espera el taller de mecánica 2 Carlos con ese servicio calificado y con toda la experiencia le recuerdo estamos en el kilómetro 191.5 pegadito acá al puente de Zamalá número 3 entrada a lotificación Las Marías así es que también cuenta con un servicio de diagnóstico computarizado con escáner un servicio de diagnóstico computarizado con escáner acá en taller de mecánica automotriz 2 Carlos los esperamos les recuerdo el horario de servicio de 8 de la mañana a 6 de la tarde de 8 de la mañana a 6 de la tarde por acá está muchachón pues brindando ese servicio vamos a platicar con él a conversar un rato le vamos a robar unos minutitos porque sabemos que está en pleno trabajo pero qué importante es dar a conocer qué servicio prestan acá en taller de mecánica automotriz 2 Carlos que está al servicio de toda la gente que circula por esta ruta bienvenido bueno más que todo el servicio que nosotros prestamos aquí es la mecánica general todo lo que es suspensión dirección mantenimiento verdad cambios de aceite y también ofrecemos el servicio de escáner de edad diagnóstico este bueno cambio de aceite tanto de motor cajas automáticas para prevenir un fallo en el sistema correcto ajá y lo que también bueno también tenemos engracia casi le trabajamos al servicio también al sistema eléctrico que diga todo lo que es también el servicio el sistema eléctrico si pues al sistema eléctrico todo lo que tiene que ver con fallas de luces este starter arrancadores todo ese sistema bueno imagínese un servicio completo acá en taller de mecánica automotriz 2 carlos que horarios tienen para el servicio al cliente bueno aquí abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde verdad a ese servicio cerramos una hora a mediodía cuando llega la hora del almuerzo exactamente si pues que buen servicio ahí para todos los amigos que nos están viendo a esta hora hacerle la cordial invitación para que no dejen de traer para que le den su chequeadita y que pase por cualquier problema exactamente pues para hacer una revisión para prevenir algún futuro fallo verdad que no para que no se presenten verdad hay que corregirlo antes de tiempo verdad ajá también digamos un mantenimiento preventivo verdad para no pasar a un mantenimiento correctivo que ya es cuando la falla ya está presente ajá si pues eso sería la recomendación que traigan pues antes de tiempo verdad antes que se presente la falla perfecto así es que la invitación para toda la audiencia para todo el público y también para los amigos que circulan transitan por esta ruta estamos acá en kilómetro 191.5 abajito del puente zamalá 3 abajo de la entrada también de notificaciones marías para que nos ubiquen ya compañero pues hizo las tomas respectivas de donde está ubicado el taller bastante amplio un servicio completo completo exactamente si eso sería verdad también nosotros asistimos a las personas pues que pasan de que van de paso verdad van de paso ajá el número de teléfono para que también se puedan comunicar 45-35-77-40 yo puede llamar para algún servicio para apartar alguna cita pues porque como a veces pues nos mantenemos ocupados y hay veces que también está calmadito perfecto así que también lo pueden hacer una consulta a través del 45-35-77-40 acá el taller de mecánica automotriz 2K ya lo saben acá está el personal para servirles como ustedes se merecen así que va nuestro saludo también agradecimiento a todos los clientes que vienen siempre cuando tienen algún problema en su vehículo ah sí les agradecemos a los que nos han visitado a los que ya conocen nuestro nuestro servicio a los que confían en nuestro trabajo verdad muchas gracias a todos los que sí ya vienen mucha gente aquí del Palmar de las Marías arribita aquí ve pues les agradecemos a aquellos da por confiar en nuestro trabajo que bueno tu nombre Jorge bueno gracias Jorge George por acá también brindando ese servicio en taller de mecánica automotriz 2K así que ya lo saben estamos acá en el kilómetro 191.5 de esta ruta y por supuesto para que se ubiquen estamos abajito del puente Zamalá número 3 y también abajo de la entrada a lotificación Las Marías ya lo saben acá un servicio completo llamen ustedes al 45-35-77-40 si tienen alguna duda algún problema con su vehículo ya lo saben se pueden comunicar les repito 45-35-77-40 para que ustedes hagan esa consulta acá los esperamos en taller de mecánica automotriz 2K brindándole pues un servicio completo un servicio de calidad y con toda la experiencia ya lo saben taller de mecánica automotriz 2K los espera 2K 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 3K 2K 5K